Vean este preciso momento cuando un vehículo termina despistándose y da una vuelta de campana y se estrella. Esto era una competencia de rally en el Braem. Afortunadamente, pese a lo que acabamos de ver, el copiloto y el chofer resultaron ilesos. Ambos lograron salir de este vehículo. Y ahí va nuevamente el momento en que se despisa, da una vuelta de campana y termina estrellándose de este lado del circuito. Pese al accidente, la competencia continuó y los participantes fueron llevados a una posta médica por precaución.